¡Hola, chicos! ¡Hola, Nettie! ¿Qué te pasa, Nettie? Me siento pesada. No me puedo mover. Estoy llena. Y mi teclado parece que está trabado. ¡Oh, no! Llamemos a nuestro amigo Murray. Seguro puede ayudarte. Sabe mucho sobre Compus. ¿Un rato después? Galletitas, alfajores, migas. Todo pegajoso. Parece que alguien estuvo tomando la merienda sobre Nettie. Listo, ya limpié el teclado. Y moví todas sus descargas al disco Nettie. Es ahí donde tienen que guardar la información. Chicos, por favor, no coman sobre Nettie. Y ojo con bajar juegos y demasiados archivos porque pueden dañarla. Cuídenla. Hasta prontito. ¡Qué alivio! Pero tenemos que evitar que le pase lo mismo a otras Compus. ¡Claro! Y si compartimos estas recomendaciones con nuestros amigos... Sí, buenísimo. ¿Y cómo lo hacemos? Escribamos un documento en un procesador de textos. Vamos a la Compu. Abramos el procesador de texto. ¡Listo! ¡Ya escribimos todo! Llamemos a Nettie para mostrarle. Hola, chicos. Ya me siento mejor. A ver... Esto no se entiende mucho. ¿Ustedes lo escribieron? Yo no fui. Solo estoy programado para hacer la cama. Chicos, este documento necesita muchas correcciones. Vamos a ordenarlo y a darle un formato. ¡Ah, claro! Nos faltó agregar que no se pueden comer ni galletitas ni alfajores. No, Coco Loco. Además de todo eso. Miren, vean lo que les quiero decir. Consejos para cuidar tu Compu. Antes que nada, ¿ya guardaron este documento? Tengo mucha memoria, pero hay cosas que no las encuentro si no se guardan correctamente. ¿Y cómo hacemos? ¿Lo guardamos en la mochila? No. Una mochila no es una Compu. ¿Saben dónde? En la carpeta de documentos que siempre está en el disco D. ¿En el disco D de datos? ¡Claro! Miren. Tienen que ir a guardar y ahí les va a salir una opción. Guardar cómo. Para ponerle un nombre al archivo. En este caso, consejos para el cuidado de las NETs. Acuérdense de ponerle un nombre bien claro. Para que lo puedan encontrar después. Volviendo a nuestro texto. ¿Y acá cuál sería el título del documento? No veo nada destacado. ¿Pero cómo? ¿No lo ves? Dice ahí bien clarito, Netti. ¡Consejos! Mmm, sí, lo veo. Pero el título tiene que destacarse, Coco Loco. Entonces, primero lo selecciono con el cursor y después aumento el tamaño de la letra. Voy a tamaño de fuente y elijo, por ejemplo, 18. Después pongo negrita, con el texto seleccionado. ¿Ven cómo queda? Es verdad. Ahora se entiende mucho mejor. Para que los documentos se vean bien, es importante seguir algunas reglas de estilo. Por ejemplo, poner los títulos principales en negrita, para que sean fáciles de identificar. Otra forma de hacer cambios en los textos es usar la herramienta estilo, que viene con el procesador de texto. Seleccionan la opción título y listo. ¡Uh! ¡Qué buen dato, Netti! ¿Y acá qué dice? Evitar golpes de cualquier tipo. Mmm, ¿por qué está negrita? No, le sacamos la negrita. Dejamos todos los consejos iguales y les ponemos el mismo tamaño de letra. Y ponemos todo punto y aparte, empezando con mayúsculas. ¿Ven? Además, para que se entiendan todos los consejos que pusieron, tenemos que ordenarlos, uno abajo del otro, usando las viñetas. ¿Vi qué? Nietas. Vi. ¡Nietas, Cocoloco! Miren. Ah, acá falta algo muy importante. Cuando ustedes vayan haciendo cambios en el documento, recuerden que tienen que ir guardándolo. Y además, ¿se acuerdan que hace un rato yo tenía el disco C en rojo? Bueno, es muy importante que si descargan o guardan archivos, siempre lo hagan en el disco D. ¡Qué bien que quedó, Netti! Ahora se entiende mucho más. ¡Gracias! ¡Buenísimo! De nada, chicos. Hasta la próxima.